Inteligencia Artificial predice quién ganará el Mundial de Qatar 2022. Todo explota. Las inteligencias artificiales se ocupan para muchas cosas. Y obviamente, se van a ocupar también para hacer predicciones. Y cómo no para el Mundial de Qatar 2022. Uno de los mundiales más esperados en la historia. Lleno de polémicas, lleno de cosas extremas, pero también lleno de sorpresas. Y es que equipos de los cuales nadie esperaba nada, han sorprendido. Y equipos que parecían que iban a darlo todo, han terminado fracasando. Ahora bien, la famosa compañía de análisis deportivo Optesports, decidió hacer una investigación extrema. Revisando las probabilidades de cada una de las 32 selecciones que están actualmente jugando el Mundial de la FIFA 2022. Ahora bien, se basaron en dos puntos. Los datos del mercado de apuestas y las clasificaciones de los equipos. Y es que sí, en cada torneo hay apuestas. Pero en este Mundial las apuestas son una locura. Ahora bien, la inteligencia artificial revisa la probabilidad del resultado de cada partido. Pero también, al final, de quién ganará el torneo. Se ayuda también no solo de datos recientes, sino también de datos históricos. La inteligencia artificial valora la fuerza del oponente y la dificultad de cada selección que va a tener en su camino hacia la final. Cuenta en qué grupos le toque, las posiciones. En fin, varios detalles importantes. Ahora bien, vayamos dando algunos números. Según la inteligencia artificial, Costa Rica estará en el puesto 32. Canadá en el puesto 21. Ecuador en el número 20. Estados Unidos en el 17. México en el puesto 16. Uruguay en el lugar 12. ¿Quiénes serían los primeros 9? Bueno, número 9, Portugal. Número 8, Bélgica. Número 7, Países Bajos. Número 6, Alemania. Número 5, Inglaterra. Número 4, España. Número 3, Francia. Y según estos números, la final sería entre Argentina y Brasil. Eso sí, quién ganaría sería Brasil. Ahora bien, sin importar cómo se jueguen, según esta, Brasil sería el campeón. Sí, Brasil, según esta investigación, de la inteligencia artificial, tiene 25.7% de probabilidades de llegar al final y 16.3% de ganarla. Ahora bien, eso se suma a la investigación que hizo la Universidad de Oxford. Ellos también le dieron el gane a Brasil. Es así que todo indica que Brasil, según números, historias, mercados de apuestas, clasificaciones de equipo, en fin, es quien va a ganar el Mundial. Pero hay que ser honestos, los partidos no se han jugado. Y hasta que no se jueguen y se dé el silbatazo final, nada está dicho. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, quiero conocerle. Yo te voy a ser honesta, ya estoy muy emocionado. Y me gustaría que México llegue lo más lejos posible. Me encanta ver a Argentina, me encanta ver a Brasil, me encanta ver a España o Alemania. Y esto es de disfrutar, pero sí lo creo. Las probabilidades afectan, pero no definen. Y siempre hay un caballo negro. Alguien que contra todas las posibilidades, salga y gane lo que nadie espere. Yo espero que este Mundial nos sorprende. Aún así yo te pregunto, si tuvieras que apostar y elegir un campeón del mundo en este Mundial, ¿por quién te irías? Uno solo. Dejalo en la caja de comentarios y explica el por qué. Quiero conocerlo. Pero ya lo sabes, una inteligencia artificial y también la Universidad de Oxford dicen que va a ser Brasil. ¿Qué opinas de ese equipo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Compártela para el mundo. Alto, antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Sí, si te atreves, te espero en Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C y estoy en Qatar 2022. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.